Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de un lado se amaña Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Que bonita montaña en la alegría, que nos da su cariño y amor Que bonita montaña en la alegría, que nos da su cariño y amor Gracias por estar con nosotros, como siempre, cada ocho días compartiendo Nuestro programa Conectados, esa cita que tenemos cada ocho días A partir de las cinco de la tarde De ese reencuentro que tenemos, la comunidad urraeña Los que habitan el área rural y urbana, donde llega nuestra señal de televisión A través de nuestro canal 11, pero también el digital 1 Y a través de nuestras redes sociales, el Facebook Live Estamos como Opus Televisión Aprovechando que hoy, digamos que ahorita se había perdido un poquito el tema de la señal Por cuestiones de estas tormentas de este invierno que estamos, digamos, viendo Pero no importa, aquí estamos, un momento caluroso, un abrazo fraternal para todos ustedes Que están ahí en casita, en su sofá, están ahí en su alcoa disfrutando con nosotros De esta tarde, aunque fría para nosotros, le ponemos ahí un poquito de calorcito Astrid, bienvenida, gracias, bonita y rígida como siempre Fabián, muchísimas gracias por esa tan bonita bienvenida Usted también está supremamente elegante Y pues como lo digo constantemente Tenemos que vestirnos de acuerdo a la ocasión Porque nuestros televidentes merecen obviamente Que les llevemos toda esta programación a la altura Que por parte de nuestro equipo Todos nos esforzamos por llevarle cada ocho días El día de hoy tenemos un tema bastante interesante Y es acerca de aquellos materiales con los que se realizan Los diferentes muebles y otros enseres de nuestra casa Y justamente el invitado es bastante experto en moldear En elaborar materiales a base de metal y trabajar como toda esta parte metálica Pero creo que me estoy adelantando mucho Pero ahí les estoy dando un abre bocas Para que sepan de qué tratará el programa del día de hoy Oiga, si se trata de ingenio, innovación Los urraños también están ahí presentes No creamos que solo inventan Son creadores y científicos los que van a una universidad Hacen un doctorado Luego se van para la universidad por allá de Harvard No sé dónde, en Estados Unidos O cualquier otro lugar del mundo No, los tenemos aquí Criollitos, sí o no, criollitos Pero con esa iniciativa Esa inventiva Que digamos es característica de los antioqueños Que por muchos años de la historia Pues han creado para salir Para satisfacer sus necesidades Bueno, hoy, en especial Astrid Vamos a recordarles esos contactos a las personas Que nos pueden ya empezar a escribir Para que participen con nosotros Durante esta hora y media que tenemos de conectar Así es, les recordamos las redes A todos nuestros queridos televidentes Desde donde sea que nos estén sintonizando Nos pueden escribir al número de WhatsApp 311-221-4412 También un saludo para todos aquellos Que nos sintonizan a través de nuestro Facebook Live Como Aopur Televisión Y pues obviamente aquellos que A través de nuestra señal de televisión Nos ven en sus hogares En sus negocios Que muchas veces uno pasa y ve Que están sintonizando nuestro canal Aopur Televisión Un saludo muy especial para todos ellos Y esperamos que interactúen Porque a continuación vamos a pasar A un segmento Donde hablaremos acerca de esos zapatos Los primeros que se crearon Porque digamos que es un invento Relativamente nuevo Diciéndolo así Y obviamente todos hemos sufrido Digamos alguna ampolla Que nos han traído Algún zapato que nos hemos puesto En fin Entonces desde ya Un saludo para todos Ustedes me perdonan Pero vea Las mujeres por la vanidad Se ponen unos tacones Que hágame el favor Cuando llegan a la casa En la calle vea Los dientes La sonrisa hermosa Si llegan a la casa Quejarse de todo La cubrita Muestra de un botón Porque lo dices Por como viene el día de hoy Con mi calzado de hoy No, pero en realidad Digamos que vamos a hablar De ese elemento básico De nuestra vestimenta Los zapatos Digamos que en estos tiempos Si que se hacen Indispensables Por el tema de las lluvias Los hay diversas formas Tamaños Colores Sabores Mentiras Oiga Por ahí leí una página Comentando incidencias Hay una marca De zapatos Por cierto Bien costosa Cierto ¿Cuál es? Que sacó por ahí Unos zapatos Rotos Pero literalmente Rotos O sea Mejor dicho Yo creo que Una persona Que habita la calle Los tiene Mejor Más presentables ¿Usted daría 7 millones De pesos Por unos zapatos? No En lo personal No Con eso me he visto Yo toda la vida Si practicado ¿Cuántos estrellas? No se compraría uno Pero bueno Cada cual Entonces vamos a hablar Un poquito De este tema Y a ustedes también A que interactúen Un poquito De cuáles fueron Esos primeros zapatos Que recuerdan O si les tocó En su infancia Realmente descalzos Porque era muy común Porque eran familias De escasos recursos Que no siempre tenían Para calzar a sus hijos En fin Vamos a hablar un poquito De este tema En nuestro segmento Que es recuerdos Los recuerdos Entonces los zapatos Hay gente Que los digamos Históricamente Por allá de los tiempos Antes Y digamos Que de Jesús Usaban mucho Era el tema De las sandalias Digamos que algo Con los materiales Propios de ese tiempo Incluso digamos Que era como El tema del cuero Materiales Digamos sintéticos Pero En ese momento Como un caucho Más o menos Pues cierto Era lo que se tenía Vea por ejemplo Hechos con material vegetal Eso es como una alpargata Ahí de Uy tremendo eso Vea Ah y al amigo invitado Al decir Vea unos zapatos Parecen como de hierro Esos berracos Ve por una plancha De esas viejas No pero mentiras En serio Astrid Si justamente 1600 dice por aquí Si aquí un datico Dice que los primeros zapatos Fueron del año 1600 Antes de Cristo En Babilonia Y vemos que hay De diferentes estilos De acuerdo a la cultura Fueron evolucionando Ahí podemos ver En pantalla Algunos De estos Algunos más matadorcitos Realmente que otros Como lo hablábamos Ahorita Y principalmente Fueron creados Por la necesidad De proteger El pie De las piedras El calor Y cualquier daño En ese entonces Eran como bolsas de cuero O cualquier otro material Moldeable Y amarrados Con tientos Imagínese Astrid Que no fueron Precisamente Las mujeres Las que se vistieron Inicialmente Con zapatos de tacón Fueron los hombres Un dato importante Sería que en ese tiempo María Le pegó algún chancletazo A Jesús por ahí ¿Ya habría zapatos En ese tiempo? No sé Pero sí dolería mucho Si usaba tacón Y más las mamás Que tenían una puntería Ay hombre Eran francotiradores En su momento Listo Por aquí dice entonces Los hombres Los primeros De ponerse Con el arte Con su padre Son de abuena La historia Dice que el tacón Fue creado en las Áreas áridas Donde determinaban Separar el pie Del calor del desierto Y años siguientes El tacón representaba Estatus Ah es verdad Entre más alto Entonces Significa que la persona Tenía un mayor rango Sí Y más clase alta Yo me voy a poner El tacón ese No Faudier Entonces Su altura De por sí Demuestra su estrato No yo de estrato A veces me voy a ver El tacón ese Si ven tan raro A estrés Uno no sabe Ni qué estrato es Finalmente Mejor dicho Bueno Faudier Ahora entonces Nosotros hablamos Un poquito De este Objeto Que actualmente Es muy cotidiano Pero como yo mencionaba Ahorita Antes no lo era tanto E incluso Muchas personas Niños jóvenes Les tocaba ir A estudiar Descalzos Porque obviamente Los recursos económicos No alcanzaban Para comprarles Sus zapatos Ustedes que nos están Viendo Cuéntenos un poquito De esas anécdotas Si recuerdan Sus primeros zapatos O esos para los que Ahorraron mucho Y dijeron Uy yo me esforcé Para poderme comprar Estos zapatos En fin Interactúen con nosotros Acerca de este tema Que estamos hablando Porque obviamente Este programa Lo hacemos Entre todos No falta que En la familia Eran seis hombrecitos O acuerden que Nuestros papás Y nuestros abuelos Eso era de diez Para arriba ¿Así o no? Entonces El zapato Que le compraban Al primero Era el zapato Con que terminaba El último Cuídelo pues Que ahí viene el otro Cuídelo pues Que ahí viene el otro De generación en generación De generación en generación Los zapatos Eso terminaba siendo Patrimonio familiar Yo creo Así es La ropita y los zapatos Pero bueno Que interesante Este tema de los zapatos Astrid Porque hoy en día Se da lugar a muchas marcas En el mundo Algunas con mucho prestigio Otras pues que Obviamente nacen Para lo que es Importante Si usted va a hacer deporte Hay un tipo de zapatos Si va a trabajar En lo material En el campo Hay otro tipo de zapatos Si va a trabajar En la industria Hay otro tipo de zapatos Si va una noche de gala Hay otro tipo de zapatos Para cada ocasión La industria Ha evolucionado mucho Pero bueno Faudier Porque nuestro equipo De producción Trabaja para llevarles A todos ustedes Mucho De todo Un material Muy variado Y diverso A continuación Yo los invito A que veamos El recomendado Donde Las personas Cierto Nos contaron Un poquito Acerca de Cuál es el material Que más Les gusta Para elaborar Los muebles Y los enseres En su casa Entonces vamos a ver Que respondieron Los habitantes De nuestra comunidad Urraeña Perfecto Y ya regresamos Entonces con nuestro Invitado Historias bien chéveres Que tenemos hoy En Conectados Sientes Anaí Bien cómodos El chocolatico El cafecito La arepita El pan de queso Lo que tengan Muchachos Para que disfruten Con nosotros Esta tarde Maravillosa Hola Un saludo A Astridia Faudier Y a todas las personas Que están conectadas El día de hoy Mi nombre es Anderson Y hoy me tomé El atrevimiento De venir a las calles Del municipio A preguntarle A las personas Sus recomendaciones Sobre todos Los muebles Y enseres Para su hogar Así que Vamos a ver Porque por ejemplo Hay muebles De metal Madera Y hasta de cristal Así que vamos a ver La opinión De las personas Y sus recomendaciones El tipo de mueble Que a mi me gustaría Sería de material sintético O de maderas renovables Eso por el sentido ecológico Entonces lo recomendaría De esa manera Porque duraría Mucho más También porque Es más económico Y obviamente Porque estamos cuidando El medio ambiente Que tanto lo necesitamos Hoy en día Entonces aquellos materiales Como la madera La cual la utilizaban Desde hace un tiempo Para acá Creo que ya Eso no se puede hacer Hoy en día Más que todo Por el bienestar De la naturaleza Entonces Hay muchas alternativas Hoy en día Que se pueden utilizar Entonces recomendaría Obviamente Todo lo que sea Material sintético Y reciclable Para todo lo que sean Los muebles de la casa Ya sea para la cocina Para la alcoba O para la sala Le recomiendo Los muebles de madera Porque son muy lindos Y duran más Recomiendo los muebles de madera Porque son muy Muy estéticos Y son muy lindos Para la decoración De tu casa En una pregunta acá Sobre que muebles Recomendaría yo Para una adecuación De una casa Entonces Hablan de metal Madera Y vidrio Yo digo Que de acuerdo Al diseño A lo que cada persona Quiera Puede utilizar Los diferentes materiales Porque da una combinación Diferente En cada casa Y muchas veces Se combina Metal Con madera Madera Con vidrio O sea Que todo depende De un buen diseño Y un buen gusto No hay una preferencia exacta Por determinado producto Que se exija Que solo sea ese En la variedad Está lo bonito Yo recomiendo Los muebles de cristal ¿Por qué? Porque son muy cómodos Muy bonitos Y muy finos Muchas gracias Bueno Estas fueron las recomendaciones Que tenía La gente del municipio Para nuestros televidentes Y ustedes Astrid y Fabiér ¿Cómo prefieren Los muebles Y enseres del hogar? Muchísimas gracias A Anderson Que se tomó El tiempo De salir a las calles Y preguntarles A las personas Cuáles son esos enseres O el material Para elaborarlos Y tenerlos En sus casas En lo personal Faudier Me gusta muchísimo Digamos Todo lo hecho Yo le gusta muchísimo No, no, no Faudier Yo respeto su patrimonio Fue que puso la coma Donde no era Fue que puso la coma Donde no era La importancia De los signos De interrogación Ah, no Interrogación No, los signos De puntuación Faudier Me gustan mucho Los enseres Elaborados En madera En las casas Es que usted No me dejó terminar La idea Como era No, perdona Sí, pues Ahí me explotó Ahora Respondámosle A Anderson Faudier ¿Cuáles son esos enseres O en qué material Usted más le gusta Para decorar su hogar? En lo particular Me gusta mucho El cuero ¿Sí o no? La madera Lógicamente Pues uno tiene que mirar En mi caso Pues que me gusta mucho El tema ambiental La protección De los recursos naturales Pues la procedencia De esos artículos Hay maderas Que se pueden aprovechar Pues porque se cayeron O algo así Pero en lo particular Me gusta mucho La madera Las cosas de madera Se ven muy bonitas Y también ¿No? Porque está el invitado aquí Sino que hay cosas Por ejemplo Que le hablaba yo ahorita Como ese tema De las esculturas Que son hechas Pues la pintura Es muy utilizada ¿Cierto? Pero hay cosas Que uno dice Pintar está bien Y se necesita De muchas Capacidades Pero hacer las cosas Con la manito así Eso es muy interesante Eso me parece muy bacano Me gustaría tener Un reloj Bien bacano así Y aparte que Esto hecho de este material Que es la madera También le da Un ambiente Muy campestre Muy acogedor A las casas En lo personal Y eso me agrada Bastante Pero también Hay otros materiales Como el metal Que también Se utilizan Para elaborar Estos enseres Que realmente Pueden ambientar Mucho un hogar Y justamente Es en estos materiales En los que nuestro invitado Es experto En trabajar Entonces Ahora sin más Démosle paso Y presentémosle A la comunidad Urraeña Quien nos acompaña El día de hoy En el set de conectados Claro, perfecto El mismo Entonces le damos el honor A ver Carlos Nombre completo ¿Es dibujado? ¿No es dibujado? ¿Cómo es el asunto? A ver Carlos Bienvenido Gracias Bueno Antes que nada Muchísimas gracias Por la invitación Por ese espacio Que nos están brindando A Juan Pablo También Que es una persona Que de una u otra forma Se ha venido Congraciando Con el trabajo Que nosotros Estamos desarrollando Actualmente Sí señor Un saludo muy especial A todos los televidentes Mi nombre es Carlos Mario Rodríguez Soy de aquí Del municipio De Urrao Actualmente Me desempeño Alquilando herramientas Para la construcción Antes de este oficio O previo a este oficio Yo me desempeñaba Como cerrajero Aquí en el municipio Con una experiencia Oxilante Entre los Diez Once años Dedicado Yo tenía O teníamos una Paradoja aquí No sabíamos Para donde correr Ni para donde echar Es la verdad Cuando íbamos a poner El crédito De Carlos Decíamos Bueno Uno sabe Que el que Digamos Genera Ese tema Del arte Con el oro Por ejemplo Y la plata Uno dice Que es orfebre Y bueno Y el caso Pero ese tema Uno dice Bueno En la metalurgia Está el cerrajero En su profesión Cómo Cuál sería el contexto General de su profesión Cómo se la llamaría Bueno pues El oficio mío Siempre O sea Yo he desarrollado Varios oficios En el trasegar De mi vida Pero el fuerte mío Es la soldadura Y a través De eso Es que He logrado Salir adelante Y he hecho Muchas cosas De hecho Últimamente Estoy alternando El alquiler De herramientas Para la construcción Con la artesanía Metálica Entonces Pues a tu pregunta Yo diría Que De momento Me considero Artesano Artesano O por lo menos A eso Le estoy apuntando A ser artista Porque aún Todavía no me considero Artista La verdad Bueno don Carlos Entonces no se me Adelante un poquito Porque en torno A esto Que usted nos dice Que aún no se Considera artista Pero obviamente Sus obras Hablan por usted Que es un talento Que ha descubierto Y que debe Potenciarlo realmente Antes de pasar A hablar de todo Este tema Tan interesante Yo quiero que leamos Como tenemos De costumbre Faudier La frase De la semana Que en esta ocasión Es No existe arte Más grande Ni más veneno Genéfico para el alma humana Que el de cincelar La propia escultura El autor es Carlos González Pecoch Y ahora vamos A explicar un poquito Como hacemos Faudier De quien es este autor Tendrá barbita Y será pelilargo Este no sé por qué Que está Entonces Ah no Este vea Este no Faudier Este señor Parece salió El recién matrimonio Él es también conocido Por su seudónimo Literario Raúl Sol Fue un educador Y humanista Argentino Creador de la Logosofía Y fundador De la fundación Logosófica Logosófica En pro de la superación Humana Nació en 1901 Y murió A los 62 años Con más de 20 libros De su autoría Y pues nos dejó Esta enseñanza Que no hay arte Más grande Obviamente Que trabajar En nosotros mismos Porque obviamente El arte es una expresión Que busca transmitir Pero que bonito También Cuando nos sacamos Ese tiempo Faudier De mejorarnos A nosotros mismos Que no es nada fácil Y obviamente Aprender a tener Convicciones propias Criterios Y formarnos Es verdad Es que nosotros Como seres humanos Somos un diamante En bruto Que necesita Cincelarse Que necesita Moldearse Que necesita De muchos instrumentos En este caso Sociales Pero también De muchas cosas Que pueda llenarnos Como seres humanos Y que en el transcurso Del desarrollo De nuestras vidas Podamos aprender Mejorar Aprender algo muy vital E importante Es aprender a ser sociedad Para mí Eso es lo más importante Pues como seres humanos Nacemos para eso Para tener un vínculo Con las demás personas Entonces Yo no puedo Hacer las cosas A mi manera Porque tengo que pensar En que más allá En que todas las personas Del entorno Pues tienen algo Que digamos Que ver conmigo Y ellos también Me ayudan A cincelarme A darme ese molde Como le da a Carlos A esas Digamos elementos Que en un momento Ahorita nos va a contar Por qué Cierto Por qué El que alquila Una tarima El que alquila La herramienta Para construcción Termina Haciendo unas obras De arte Pero antes de Astrid No sé por qué Carlos no nos ha contado No sé si fue Que estaba Por allá En otro planeta ¿De dónde es Carlos? Yo soy de aquí Del municipio de Urrao ¿Nació acá en el área urbana O en alguna vereda? No, aquí en zona urbana Ah, bueno, perfecto Y qué opina usted también Que está iniciando En este mundo del arte Sobre la frase Que acabamos de compartir Pues me parece Que es bastante Diciente Muy significativa Porque yo creo Que el arte Empieza por nosotros mismos Empieza por Moldearnos A nosotros mismos Creería yo Que antes De moldear Nuestro propio trabajo Nuestras propias obras Así es Eso es verdad Muy cierto Oiga Astrid Bueno, hagámosle Pues que esta gente Está como perezosa No sé Los invitamos a que nos inscriban A través de las redes sociales A través del WhatsApp Ya saben Coméntenos Cómo Cuál fue su primer zapato El que usó O el que su mamá Porque uno primero No iba al almacén Y decía Yo quiero esa camisa O ese pantalón Sino que la mamá La escogía ¿Sí o no? Vean Son los zapatos Deme la talla Y sale ¿Sí o no? Eso era Así es Entonces cuál fue El primer zapato Que se puso No falta que yo tenga Una foto familiar Muy chévere Algún día se las traigo Se las muestro Donde mi papá Mi mamá Y como hay unas tías Y esos Tienen una foto Son como 12 Y todos tienen La punta del zapato rota Y yo preguntaba ¿Por qué? Cuando ya el zapatillo Quedando estrechito Le mochaban la puntica Para poder que sirviera Para que el dedo Pudiera salir Y seguir sirviendo Sí Para no tener que caminar a pie Bueno Entonces ahí les queda La invitación Para que leamos Sus mensajes De recuerdo Las redes A través de Whatsapp 311 221 4412 Y también A través de sus comentarios En nuestra red social De Facebook Donde nos encuentran Como Aopur Televisión A continuación Faudier Nos tiene una invitación Muy especial En torno a un segmento Donde conoceremos más Del invitado Que tenemos aquí Así es Astrid Se trata de historia Que conectan Es como Un segmento Muy propio De conectados En el que contamos La historia En particular De un elemento De alguien De un lugar Pero en especial De nuestros invitados De esas personas Que con sus trabajos Que con sus acciones Pues a lo largo De su vida Van generando Digamos Un histórico Entonces vamos a ver Que en este caso Carlos Desde su trabajo Cierto Que nos cuenta Sobre él Y sobre esas cosas Que hace No se pierdan Y ya continuamos Recuerden Agálen Pues muchachos Escriban No les de pereza Eso es muy fácil Vean Con estos dos deditos Escriben su mensaje Salud especial Ahí a Doña Gloria A su esposo Nacho Y a todas las personas Que nos están viendo Desde Bogotá Que nos ven Desde Cali Bueno Todas las personas Que siempre están conectadas Con nosotros Vamos a ver entonces Historias que conecta Mi nombre es Carlos Mario Rodríguez Lora Soy de aquí Del municipio de Urrao Actualmente Me dedico Al alquiler de herramientas Para la construcción Y previo a este oficio Que ostento Me dedicaba también Al tema de la cerrajería En la cerrajería Llevo aproximadamente Unos 15 15 años Yo me he desempeñado En diferentes oficios Pero digamos Que el fuerte principal Es la soldadura Siempre he tenido La mentalidad De que De que hay que hacer Las cosas De una forma autónoma Siempre tuve muy claro De que De que hay que trabajar Es solo Hacer un emprendimiento Solo Para posteriormente Empezar a generar empleo Y a salir adelante Pero con nuestros propios medios Casi todos los negocios Que empiezan así Empiezan con un esfuerzo inmenso Lo bonito Es cuando ya se empiezan A ver los primeros frutos O ese esfuerzo Que se hizo en principio Se está viendo materializado Digamos En agrandar el negocio En ayudarle a otras personas Eso Considero que es como Lo más satisfactorio De todo esto Yo de arte No conocía absolutamente nada Por decirlo De algún modo O sea Lo mío es Y siempre ha sido Es la cerrajería Cómo empezó todo En pandemia Y lo que yo siempre he dicho Es que En el caso mío Me había abocado A dos opciones La primera es estar Absorto en la tristeza O reinventarnos Yo opté por lo segundo Por reinventarme Por hacer cosas nuevas Y fue el reinventarse Que lo llevó a ser autor De tres maravillosas obras Aparte Aparte de la cachucha Yo fabriqué también Un sombrero Y un carriel Todas estas obras Fueron hechas En un 90% Del material reciclable Después de la fabricación De la cachucha Pues yo dije Tiempo es lo que tenemos Vamos a fabricar Un sombrero Entonces Empecé la fabricación También del sombrero Sombrero Dicho sea de paso Que quedó hermoso Posterior a lo del sombrero Por esos días Estaba cursando En el Congreso de la República Un proyecto de ley Relacionado con el carriel Muy polémico Por cierto Yo me interesé En dos cosas La primera fue en la ley Para volver Patrimonio cultural De la nación El carriel Y la segunda Los orígenes Del carriel El carriel Se llevó un 60% Se llevó un 60% De todo el trabajo En las tres obras Y fue mejor dicho Un proceso supremamente complejo O sea El grado de complejidad Se exacerbó Todo lo que usted quiera Solamente fue La tapita Del carriel La que tiene La lengüita Eso fue lo único Que nosotros le hicimos La plantilla Pero de restos Todo eso Se hizo Fue al ojo A cálculo Las obras Se encuentran En estos momentos Están expuestas Precisamente Desde el 5 De este mayo Hasta el 5 De junio Y están En la En la cámara De comercio De Medellín Están ubicadas En la dirección Es Calle 53 Número 41 77 Eso está En toda la avenida oriental Nos presentamos 1.904 obras A nivel nacional De esas 1.904 obras Hicieron un proceso De preselección Que eso es lo que nos Nos llena de muchísimo orgullo 616 obras Preseleccionadas Entre 1.904 De esas 616 obras Hay 81 obras Representadas en los departamentos De Caldas, Quindío Rizaralda Chocó y Antioquia 81 obras Dentro de las cuales Se encuentra La Oramia Que precisamente Estas obras Son las que se encuentran Expuestas En la cámara de comercio Quisiera Dejar de presente Algo que es muy importante Mi Dios A todo ser humano Lo dotó Como mínimo De un talento Sino De muchísimos talentos Solamente es cuestión De De explorar En nosotros mismos De auscultar En nosotros mismos Y tratar de encontrar Ese talento Ese talento Yo lo vine a encontrar Precisamente Fue en pandemia O sea Yo no conocía Mi propio talento Entonces El mensaje Para todas Estas personas Es que Empecemos A indagar Dentro de nosotros mismos Para poder encontrar Ese talento O esos talentos Ahí podemos conocer Un poco Acerca del invitado Que tenemos El día de hoy Ustedes se contextualizaron De por qué Dijimos En un principio Que realmente Esas obras Hablaban Del gran talento Que él posee Y que como nos lo decía En el reportaje Lo descubrió Fue en pandemia Empecemos hablando Un poquito A profundidad De esto Que usted ni siquiera Sabía Que podía llegar A elaborar Unas obras Tan bellas Como fueron Estas que están Allí expuestas Sí La verdad es que La pandemia Nos puso en una situación Absolutamente Lamentable Al mundo entero O sea La pandemia Puso la humanidad De rodillas Si se quiere decir De algún modo Y como decía Inicialmente O sea Lo mío Lo mío Nunca fue el arte Ahora es que lo es Fue en pandemia Precisamente donde Donde nos tocó Reinventarnos Donde no Lo que yo siempre He dicho algo Nos vimos abocados A dos opciones La primera A quedarnos Ahí inmersos En esa tristeza O la segunda Era a reinventarnos A hacer A hacer cosas nuevas Yo opté Por lo segundo Por reinventarme Y por Por no quedarse Uno ahí Como sumido En esa tristeza Y accedí A hacer Yo primero inicié Fue con la Con la cachucha Empecé a hacer La cachucha Después Tiempo era lo que había Entonces Empecé a hacer El sombrero Y posterior a ello Fue que empecé A hacer La El carriel Oiga si Astri Ahora que Carlos Dice pues eso Del tema reinventado ¿Cuántas personas Digamos Que no tenían La concepción De algunas cosas Las habían pensado En algún momento Sin embargo Llegó ese tiempo De estar en la casa Encerrados En el mismo trabajo Construyendo Lo que Ya estaba De pronto En el ideal hacer Pero hay una idea Tiene que llevarnos Algo Estarnos a decir Es por acá ¿Cierto? Usted trabaja bien En el tema De artes Metálicas Con modelos Así como El nombre ¿Cierto? Pero Sin embargo Hay un impulso Sobre algo O sobre todos Esos objetos ¿En qué Pensó usted? ¿Por qué Una gorra? ¿Por qué Un carriel? Cuéntame Bueno yo quisiera Contextualizar un poquito El tema Con una frase Que es de Einstein Cuando dijo Comillas Que es de la crisis Donde nace La inventiva Los descubrimientos Y las grandes estrategias Yo me Me identifico Mucho con esa frase Porque precisamente Todo esto Nació Fue de pandemia O sea Si la pandemia No hubiera existido Las horas menos Entonces El tema La cachucha Pues porque Yo siempre Tuve la Intención De hacer Una cachucha Metálica Pero los Afanes Del mundo El 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 Ahogo De 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 Los compromisos Laborales La familia Entonces Siempre Lo Lo Posponía Lo Postergaba Para la próxima Semana Para Para un festivo Para Las vacaciones De De fin de año Y eso Jamás se dio Se vino a dar Fue Prácticamente Fue En la misma Pandemia Las vacaciones De un año Si Por decirlo así Obligadas Entonces A mi A mi Me ha llamado Mucho la atención Ese tema Del sombrero Y de la cachucha Pues yo siempre He utilizado Cachucha Por dos razones Por la alopecia Que tengo Para cubrirla Y la segunda Digamos Como por Por la tradición De las juventudes Y todo este cuento Entonces por eso Siempre me animé Tuve como ese deseo De hacerla Y en pandemia Se Se dio la cosa Y se Y la fabricamos Al igual que Al igual que El sombrero Y el carriel Pero el carriel Nos compartía En la historia Don Carlos Faudier Que realmente Él se inspiró Fue en un proyecto De ley Que había en ese momento A nivel nacional Pero él lo hizo Más como por Informarse Inicialmente No quiso Interesarse En el tema Para traer Digamos Como consecuencia Al realizar Un carriel Sino que usted Fue como más Interés Por informarse O cuéntenos Un poquito Cómo fue Esta historia Si la verdad Es que El tema El tema Del carriel Hubo Un proyecto De ley En el congreso De la república Que eso se volvió Una polémica Total Porque A mí me gusta Algo la política Lo que no me gusta Son los políticos Y Me estaba interesando Precisamente Por la ley Lástima Que se dio Precisamente Fue en un momento Tan Tan Haciago En el que En el que El mundo entero Estábamos viviendo Y a estos señores Se les dio Por plantear Un proyecto De ley Precisamente En medio Hombre Donde Donde estábamos Ansiosos Porque ese punto De inflexión Llegar a cuanto antes O esa curva Que iba ascendiendo Empezar a descender A esa gente Les dio Por hacer Esa ley Entonces Yo me interesé mucho Empecé a estudiar Lo que fue la ley Y empecé a estudiar Lo que fue El origen Del carriel Yo me interesé mucho Por ambos temas Más por el segundo Que por el primero Entonces De ahí Una vez Leí Prácticamente Toda la historia Yo creo que Lo que me quedó Faltando Por Por saber De lo del carriel Fue poco Pero Fui a raíz De eso Que yo Pues Vamos a fabricar También un carriel Vamos a hacerlo Y Y si Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Porque eso El trabajo Que llevó Mejor dicho Eso fue una cosa Impresionante ¿Cómo fue El material Y el tiempo En medio De una pandemia Faudier Donde todo estaba cerrado Y para elaborar Justamente eso Bueno Para dar respuesta Resulta que El material Todo es material Reciclable Un 90% De las horas Es puro material Reciclable Y entonces Un amigo mío Que tiene una Una chatarrería Que él también Hacía puertas cerradas Las cosas que yo No podía No podía Conseguir Él me las proporcionaba Y ya cuando Medio empezaron A abrir El comercio Fue que Que las pintamos Y eso que también Hay Con afugias Con una cantidad De obstáculos Que usted Ni se imagina No pues ni se imagina Porque hay algo Que yo también Quiero dejar muy claro Y es Es que Uno viene A A darse cuenta Del esfuerzo Tan grande Que Que hacen Los artistas Es cuando uno Se mete en el cuento O sea Usted ve una obra De arte Pero Detrás de esa obra De arte Subyace Un esfuerzo Mejor dicho Impresionante Y yo lo viví En carne propia Quiero dejar Un datico Muy claro Pues porque Como para eso Tiempo Insisto Era lo que teníamos Hubo tiempo Hasta para Para cronometrar La cantidad De martillazos Que le dimos A todas esas obras Y fueron Alrededor De entre 10 mil Y 12 mil Martillazos Hay dos Hay dos herramientas Que son básicas En el tema De la De la artesanía Metálica Que son El yunque Y el martillo El martillo Bueno Pero el yunque ¿Cuál es ese? El yunque Es una plataforma Maciza Que es la que se emplea Para moldear El hierro Para Para golpearlo Se pone La pieza Ahí encima De ese yunque Y ahí se le empieza A dar forma Tiene que tener Una temperatura Carlos Porque uno ve Que en ciertas ocasiones Cuando hace Por ejemplo El tema De las Lo que llaman Los caballitos Las cerraduras Uno ve que eso Requiere de tener Ciertas temperaturas Para que se dejen Moldear Sí, claro Sí, claro Efectivamente El carril Tiene Unas piezas Que se llaman Los fuelles Que son como Ese acordeoncito El que abre Y cierra Que abre Y cierra Esos Se llaman Fuelles Pero son como Unos pliegues Ellos se van Plegando Precisamente Esos fuelles Fueron hechos En varillas De cinco octavos Que es una varilla Muy dura Para usted doblar A mano Entonces sí toca Apelar A la A la temperatura A un equipo De oxicorte Para poder Hacer Maleable El material Actualmente Estamos aprendiendo Como cada ocho días De los diferentes Invitados Y esto nos deja Que tras los oficios Varios Que aparentemente Vemos muy del común Y muy sencillos Realmente tienen Todo un arte Todo un conocimiento Para que obviamente El producto final Al cliente Se le entregue Como debe de ser Ya usted nos contó Un poquito Acerca de cómo fue El proceso En que se inspiró Y todo el trabajo Que conllevó La realización De estas tres obras Entonces a continuación Vamos a una Pequeña pausa Comercial Pero no se despeguen Faudier Porque yo quiero Que don Carlos Nos comparta Cuál fue el resultado final En donde se encuentran Expuestas Y cuál fue el proceso De selección Para que llegaran Hasta donde están Es verdad Entonces vamos ahorita A escuchar También ese proceso Que él hizo Así como Tardó ahorita Que nos va a contar Cuánto tiempo Oigan Entre 10 y 12 mil Martillazos Un poco de rato Boleando martillo Le cuento a Carlos Bueno listo Vamos a escuchar ahorita Entonces esa versión Tan maravillosa De cómo finalmente También lleva A tener una sala De exposición Que tampoco es muy fácil Hacerlo Sus obras Tres Me quedo bebiendo Una Tengo la gorra La cachucha El carril ¿Cuál es el otro? Y el sombrero Ah y el sombrero Si señor Listo y el sombrero Vamos entonces ahorita A contar más incidencias Sobre eso Y también vamos a tenerles Como que no es muy cotidiano En nuestro programa Hay como información Relevante De lo que está pasando En este momento Por tema de Las lluvias Hay algunas afectaciones En algunas veredas Entonces ahorita También vamos a tratarles Es decir dónde Y qué es lo que está pasando Entonces ya vamos A una pequeña pausa comercial No se muevan que ya regresamos Si tu organización Social o comunitaria Tiene una propuesta Que ayudará a mejorar La calidad de vida De su comunidad Haz parte de la convocatoria Iniciativas y estímulos Unidos por la participación 2022 Conoce cómo participar En www.antioquia.gov.co Para inquinada Estímulos 2022 En Antioquia trabajamos Unidos por la participación Unidos Gobernación de Antioquia San Remo Un paraíso de precios bajos Calidad Excelente servicio Variedad Atención Y las mejores promociones Del mercado Con nosotros Encontrarás todo En un solo lugar Productos de aseo Granos Carnicería Carnes frías Abarrotes Todo con gran variedad De marcas Y por supuesto De precios Para que rinda Más su dinero Vinos y licores Farmacia Papelería Los mejores Y más deliciosos helados Para disfrutar En familia Servicio de PacBank Colombia Venta de baloto Miércoles Con el 35% De descuento En frutas Y verduras Empacamos Y llevamos El mercado Y sus compras Hasta la casa Domicilios Al 850-2350 Y 850-2380 San Remo Un paraíso De precios bajos Lleva las mejores Y más reconocidas Marcas En zapatos Ropa clásica Y deportiva Para caballeros Damas Niños y niñas Niños y niñas Además de accesorios Para hombre y mujer Para el hogar Contamos con los mejores Electrodomésticos Utensilios de cocina Además Camas Cobijas Sabanas Toallas Y telas Colchones Estamos ubicados En la calle 29 Número 3137 Y en la carrera 31 Con calle 28 Número 2780 Almacenes Y confecciones Georgina Todo para su hogar ¿Quieres conocer el estado de tu salud O mejorarla si tienes algunas dificultades? Visita el consultorio del doctor Arneiro Reyes Y la doctora Karen Rodríguez Te ofrecemos los servicios de consulta médica Cirugías menores Asesorías nutricionales Atención a la mujer Cuidado de la piel Infiltración para manejo del dolor Rejuvenecimiento facial y corporal Ácido hialurónico Botox Plasma Rico en plaquetas Entre otros Pensamos en su bienestar Y comodidad Es por ello que contamos con una amplia oferta De exámenes de primer y segundo nivel Hemograma Hemoclasificación Perfil lipídico Glucosa en suero Perfil tiroideo Uroanálisis Coprológico Y otras opciones más Sin tener que viajar a la ciudad de Medellín Llámanos Separa tu cita al 3128135138 O visítanos en nuestro consultorio en la calle peatonal Carrera 31 Número 2860 Y el centro comercial Casi que toné Es maravilloso poder contar con ustedes que están ahí tras pantallas Tras el dispositivo móvil que nos están viendo Incluso porque por aquí ya nos escribe uno de esos Fieles televidentes Muy fiel televidente Aníbal Rueda Ahí tenemos entonces su saludo Dice buenas tardes señores Aún por televisión Muchas felicitaciones por tan maravilloso programa Conectados Un saludo muy especial Para Faudir y Astri Y él dice que también uso el carriel Si o no Y el carriel Ese carriel en que En estos días decíamos Se guardan tantas cosas Si el carriel quiso Carlos pesa por ahí 5 kilos Que tal que le metiera todo lo que utilizaban La peinilla Ay los billetes de Un billete Eso que ya está tan devaluado El billetico de papel Si francamente es cierto No vale Ahí si Podemos decir que no vale un peso Si o no Por así decirlo Un billete de lata de pronto vale más No sería capaz yo creo que ya de levantarlo Usted que dice don Carlos No Muy pesado Bueno Hablando ya del tema de la exposición Como lo dijimos antes de Salir a una pausa comercial Como fue la selección de estas obras En donde se encuentran expuestas Para todos los que nos ven desde diferentes lugares Y están interesados en ir a admirarlas Hasta que fechas están expuestas Cuéntenos de esto Bueno en total fueron 1904 obras O 1904 propuestas De las cuales hicieron un proceso de selección De 616 Las primeras 616 obras De esas 616 obras Se encuentran 81 obras En la ciudad de Medellín Precisamente en la Cámara de Comercio Ahí se encuentra la obra nuestra Hay otras obras también en Barranquilla En Bogotá Allá se encuentran 87 obras Y ¿Puedo dar la dirección? Sí, claro que sí Para todos los que quieran Los que quieran asistir a mirar Estas obras Es en la Cámara de Comercio de Medellín Que está ubicada En la calle 53 Número 4577 Eso está en toda la Avenida Oriental Y también quienes puedan mirarlas virtualmente Hay un enlace con el cual ustedes nos estarán colaborando Para que cada persona pueda acceder a ese enlace Muy contentos, muy orgullosos ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de 1904 obras Y quedar entre las primeras 616 mejor del país Eso es un avance muy grande para nosotros Yo siempre pongo una analogía Y es como cuando una selección clasifica al mundial Que son 32 selecciones a nivel mundial Y estamos hablando de 195 países Entonces, así sea que esa selección la eliminen de una El clasificar ya es un triunfo El simple hecho de clasificar ya es un triunfo muy grande Entonces nosotros nos sentimos muy contentos, muy satisfechos No importa si solamente llegamos hasta esta etapa Y no tenemos el privilegio de llegar hasta Porque la meta es esa, llegar hasta el Museo Nacional Pero si no llegamos hasta allá, nos damos por bien servidos Pues porque hemos avanzado muchísimo Yo creo que el mero hecho de decir No, lo hice para invertir mi tiempo No sabía que tenía un talento así Y las primeras obras sin querer llegaron muy lejos Ya es todo un éxito Sin usted buscarlo Simplemente quiso reinventarse Y mire hasta donde llegó esa alternativa por la que usted optó Sí, efectivamente Y que fueron Esas obras se hicieron solamente en dos meses Sin querer Esto ya usted lo dijo Fueron obras que se hicieron a la brava O sea, como obligatoriamente Pero ese es el proceder de mi Dios Y ante eso no Ante eso no podemos hacer absolutamente nada Bueno, pero Astrid Hay personas que me interrumpan Dos cosas impensables Yo creo que para Carlos Él lo tenía, digamos, en sus pronósticos Y lo había visualizado Y era hacer esas obras Lo que no había era el tiempo Por lo que él dice Por estos afanes que mantenemos en la vida Que uno dice Y es verdad Uno corre y corre Y dice Y no puedo Y no puedo Y no puedo Y se enferma Y le toca acostarse Ahí no hay de otra Entonces lo impensable era Hacerla en el 2020 Y se hizo en el 2020 ¿Sí o no? O parte del 2021 También lo sé Lo impensable era estar en una sala de exposición Y ahí está en una sala de exposición Pueden dar cosas de esas más impensables De ahora en el futuro De tener Que un rojo con Salide Con Carlos Como uno de esos Digamos, juglares No del vallenato Sino del arte en Colombia Entonces sería Muy, muy, muy bacano tener eso Bueno Queremos dejar por aquí el enlace Para ustedes Si lo quieren visitar Ahí háganle Para que también, digamos Apoyemos al artista Carlos Que aparte de ser un pionero De generar empleo En nuestro municipio De tener unas iniciativas Muy chéveres Pues también hoy Con el arte Está siendo un referente Para nuestro municipio Y el departamento Entonces La dirección es la siguiente www.fundacionbatbat.com.co Listo Lo repetimos www.fundacionbatbat.com.co Listo Ese es el enlace Ahí lo tenemos Entonces Vaya los marcos Este es digital Vea No mentira Pero ahí lo pueden hacer Pueden acceder Y claro Apoyamos de esa manera Ahí están viendo Listo Votaciones Eso es lo que va a ver Usted después de que ingresa Vea Ahí sabe Formulario Esas listas Los datos Y ahí lo tenemos En www.fundacionbat.com.co Listo Ese es el enlace Ahí para que veamos Para que apoyemos Digamos a Carlos Que también Nos trae esa iniciativa Hacia las historias Están chéveres Para nuestro club Usted mismo lo ha dicho No está muy de moda No, está retumbando Mucho un tema A nivel nacional Que es el aborto Nosotros actualmente Estamos haciendo Una obra Precisamente Alusiva al aborto Dado a que El 21 de febrero Del presente año La honorablísima Corte Constitucional En una decisión Absolutamente Absurda A mi parecer Y al parecer De muchos Decidió despenalizar El aborto Absolutamente Hasta la semana 24 Permiso Don Carlos Acá Que fallas técnicas Esto es normal En la televisión Vamos a ver Si ahora Si se escucha Hay audio Ahí nos dirán Un poquito Porque nos repita Esta valiosa información Nos habla A ver Si Retomando El 21 de febrero Del presente año Pérez que estamos en vivo Entonces tráigale otro micrófono Señor sonidista No te preocupes Las fallas técnicas Que no pueden faltar Los bonitos También tienen derecho Bien fue la fase Bien fue la fase Bien fue la por acá Nuestro sonidista Andrés Muchas gracias Ahí nos colabora Para que A propósito Aprovechamos para saludar A los muchachos Que están ahí detrás De Bambalinas Nuestra realizadora Diana A Brian y Steven Que están en las cámaras A Andrés Que están en el sonido Y a Víctor Que está ahí En la dirección De las cámaras Diga a todo el mundo A los chicos Que nos acompañan Y a todos los peruanos Que están ahí siempre Con nosotros Detrás de cámara Viéndonos Gloria El aborto Absolutamente Hasta la semana 24 Eso es un crimen total O sea Eso no lo podemos Por muchos eufemismos Y por muchas maquillaciones Que le coloquen al tema Eso no deja de ser Un vil asesinato Entonces En vista de esa situación Estamos trabajando Precisamente En una obra Alusiva al aborto No con el fin De hacerle apología Al aborto Pues no faltaría más No Sino con el fin De sensibilizar A la población colombiana Y muy en especial A ustedes Las mujeres Que son pues Quienes al final del día Deciden Si abortan o no Entonces el tema Más que todo es ese Sensibilización Ahora Hay algo muy importante En la obra Y que tiene una gran particularidad Y es que En relación pues A las tres obras Ya hechas por nosotros Es que esta va a tener Dos conceptos fundamentales El primero es que Es un concepto ideológico Y el segundo Es un concepto artístico En el concepto artístico Pues vamos a emplear Las mismas técnicas La misma simetría La misma perfección Que se utilizó En lo del carril Y en lo ideológico La idea es Meterle a eso Un mensaje Absolutamente Profundo O sea No un mensaje Trivial Ni poco relevante Sino que sea Un mensaje profundo Que la persona Este mirando La obra Se maraville Con la belleza De la obra Pero que simultáneo O paralelo A eso Le esté transmitiendo Esa obra Un mensaje Un mensaje Y repito Un mensaje Profundo Si es verdad Carlos Así es Justamente entonces Vemos que para usted Ese trabajo Que ha realizado Y pues los proyectos Que se viene Que ya nos comentó De esa obra En la que está trabajando Tienen un sentido Cierto O sea Es esa pasión Pero obviamente Trabajan con el fin De transmitir algo Que quien la vea Realmente se impacte Y se lleve Ese mensaje Que usted como artista Desea Plasmar A través de esto Que es finalmente Lo que se busca A través de las diversas Manifestaciones Artísticas Ahora Yo quiero entonces Que para ir Finalizando Un poco Don Carlos Usted nos comparta Un mensaje Para todas Esas personas Que apenas Están iniciando En el mundo Del arte O que quizás Les llama la atención Pero No se deciden A uno O creen No, yo no soy bueno No, yo no soy capaz O ya Intente Y al primer intento Fracase Entonces no quiero Seguir intentando Si lo Lo principal Es que Crean Crean en ustedes mismos O sea Por muy Insignificante Que sea Lo que Lo que Estemos haciendo Eso se va puliendo O sea Eso con el tiempo Se va Se va a ir Perfeccionando Entonces Hay dos palabritas Que son vitales La disciplina Y la perseverancia Y lo que te contaba O sea El hecho También es Relacionarnos Con el entorno Y con las personas Que precisamente Hacen parte Del arte Yo creo que ahí Está el enfoque De todo Y buscar En nosotros mismos Obscultar En nosotros mismos Ese talento Que como en el caso mío Lo tenía Escondido O escondido O no Oculto Y yo Y yo ni siquiera Me había dado cuenta Entonces yo creo que Es Básicamente Son esos detallitos Y para adelante Hay algo Que yo quisiera Dejar de presente Es que Nosotros estamos Tan contentos Que Nosotros nos tomamos Los primeros Cinco tequilas Del éxito Ahora lo que resta Es Embriagarnos Con el éxito Y a eso A lo que le estamos Buscando Y que buen Hombre Que mucha gente También Siga nuestros pasos Así es Bueno Este Carlos Es un excelente Conversador En particular Yo ahorita tenía Porque le gusta a usted En las redes sociales También expresar Digamos que Esos pensamientos Uno a veces Cree que Lo que va a decir Al otro No le va a calar Va a pensar Que el otro No lo va a tomar en cuenta Pero finalmente Hay cosas positivas En particular A usted le gusta Mucho ese tema De Digamos Ciertos pensamientos Llevarlos Para que Las personas También disfruten De ellos El porqué Si claro que si De hecho Hay unos temas A nivel mundial Que son neurálgicos Y que Hay que tratarlos Que para mucha gente Son tabús Como les decía Hay un tema Que ahora está Dando muchísimo Muchísimo Palo Que es el aborto Y el palo Que va a dar Entonces Me gusta Me gusta mucho Hablar de esos temas Y que buen hombre Que por medio De AUCUR Tengamos A futuro La posibilidad De que me inviten Y poder Debatir Si se puede De los temas O hablar acerca De determinados temas Y ese tema Eso sería muy bueno Si señor Bueno don Carlos Muchísimas gracias Por primero Esa iniciativa Que hoy Digamos Se plasma Para que Estén Digamos Hurrado En otro escenario Distinto Al que a veces Tenemos Como es el deporte Pero que también Las personas De otras Localidades De otros sectores En este caso Como la ciudad De Medellín Puedan disfrutar Del arte Y de estas Obras Que digamos Han construido A partir de Eso que fue Estar Digamos Dentro de la casita Dentro de nuestros Trabajos En tema de la pandemia Acuérdense Pues ahí Para que apoyemos A Carlos A sus obras A este tema Tan chévere Que se está llevando a cabo A través A través de www.fundacionbat.com.co Ahí es la alternativa Para que ingresen Llenen ahí el formulario Y de esta forma Estaremos apoyando Pues también el arte Y la cultura De nuestro municipio Y a Carlos Pues agradecerle Por estar con nosotros En Conectados Fauder Que pena Deme por favor 30 segunditos Bien pueda Pueden votar por mí O sea Pueden ingresar a la plataforma Y votar por mis obras Pero Si hay otras obras Que les llama la atención También lo pueden hacer ¿Por qué? Porque es que Estamos hablando De 616 artistas empíricos Que están buscando La forma Como de lugar De salir a flote De ese mar De anonimato En el que se encuentra Y si mis obras No les llaman mucho La atención Sino otras Perfectamente lo pueden hacer Y si hay otra persona Que 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 salga Ganadora Pues para mí Eso es un regocijo También muy grande Porque ellos también Están luchando Y ellos quieren Salir a flote También con sus Con sus diferentes obras Muy bien Ese pensamiento ideal Porque es lo que decíamos Ahorita El compartir Y saber que Entre todos podemos Digamos Generar ese espacio Y la oportunidad Para que todos Salgamos adelante Así es Entonces Muchísimas gracias Por compartir Un poco De usted Don Carlos De sus pensamientos De sus proyectos Y obviamente De este gran talento Que en estos momentos También está dejando En alto El nombre De nuestro municipio Allá donde se encuentran Expuestas Estas obras Y a continuación Yo los quiero invitar A todos ustedes Como televidentes A que veamos Que prepararon Esta vez Nuestros chicos En el segmento De Conectados con Hola conectados Como están Como se encuentran El día de hoy Bueno Aquí nos encontramos En el parque De los chorritos Y vamos a Cambiar un poquito La rutina Que tenemos Diariamente Vamos a ir a jugar Con todos Las personas Que nos encontremos En la calle A que probabilidad Hay Así que Vamos a ver Que respuestas Bien interesantes Nos encontramos Que hacemos Nos vamos a divertir Y espero que ustedes También Así que Vamos Bueno Antes de iniciar Para los que no saben Cómo se juega Qué probabilidad hay Los vamos a poner En contexto Bueno Vamos a poner Un reto Y después Vamos a contar Los números Del 1 al 3 Las dos personas Deben decir Cualquiera de esos números Si coinciden Entonces Van a poder hacer El reto Si no No hay reto Ejemplo Ejemplo Yo le pondría a Francia Un reto Digamos que me dé Un helado Así bien grande ¿Cierto? En tus sueños Lo que nosotras daríamos Sería 1, 2, 3, 2 Como si coincidimos Entonces Francia Me va a tener Que dar un helado En sus sueños Pero si Me dar el helado Y en si En eso consiste Consiste Bueno Entonces Vamos a jugar Con las niñas O niños Que nos encontremos Con las chicas O chicas Bueno entonces Ya sabes En qué consiste El reto ¿Cierto? Bueno entonces ¿Qué probabilidad hay De que me muestres Tu fondo De pantalla Del celular? Bueno Listo Próximete Uno, dos, tres Tres Bueno Muchísimas gracias Bueno aquí nos encontramos Con María Antonia Entonces vamos a jugar Bueno María Antonia ¿Qué probabilidad hay De que usted se coma Una chocolatina En 10 segundos? Bueno ¿Qué triste? ¿Qué probabilidad hay de que le des un abrazo a alguien que haya aquí en el parque de los chorritos? Bueno A Luciana A Luciana A Luciana Bueno Véaselo pues a Luciana Muy sencillo ¿cierto? Sí ¿Ustedes hacemos otro? Sí A ver Bueno Bueno Entonces ¿Qué probabilidad hay de que se ponga a bailar? Sí Bueno Listo Uno, dos, tres, dos Bueno ¿Qué vas a bailar? No sé Espere yo mismo Bueno Piénsalo 12 segundos después Muchas gracias Y hazme amable Esto fue todo por hoy La pasamos súper bueno Nos divertimos mucho con estos retos Sí Nos divertimos mucho Espero que ustedes también se hayan divertido Porque estaban muy entretenidos Estas chicas nos hicieron reír Gozamos Y bueno Nos veremos en una próxima Chao Genial Bueno Paula y Francia Y siempre las chicas Con David y Anderson Generándonos estos contenidos Desde las calles En este tiempo Pues los retos Importante A veces salen con unas preguntas Ahí todas capciosas Que la gente no sabe responder Pero bueno Muy bien por ellos Por los chicos de Conectados Que siempre están ahí pendientes Para llenarnos este espacio tan bacano Y bueno Eran retos ¿cierto? En esta ocasión Bueno vamos a aprovechar Antes de seguir y continuar Con nuestro próximo invitado Vamos a ver unas imágenes Pues obviamente Las lluvias de hoy En las horas de la tarde Han sido muy fuertes Ahí vemos algunas afectaciones Que se han generado A unos 10 kilómetros Hacia la vía de Betulia Más o menos A la altura de la Cartagena Unos 10 kilómetros Como decíamos ahorita Pues algunas viviendas Se han visto afectadas Por una avenida torrencial Que ahí vemos entonces Lodo que baja Obviamente lo que pasa Es que una de las quebradas Que hay sobre Digamos esta zona Se creció Y lo que vemos ahí Es que es Lo que llamamos Una palizada ¿cierto? Acompaña ahí del lodo Y árboles Pues que normalmente Arrastra desde el sector arriba Bueno esperemos Que no hayan Digamos afectaciones Para algunas personas Y la salud De algunos De los habitantes Ya digamos Que las autoridades También pues han viajado Seguramente Para analizar la situación Esto lo aprovechamos Para que ustedes En su casita Pues puedan entonces Digamos Ponerse alerta Porque digamos Que cae mucha agua En muy poquito tiempo Entonces Eso genera Estas afectaciones Entonces quienes viven Por ahí cerca A los ríos A las quebradas Pues quienes también Están por ahí Digamos Donde puedan ocurrir Algunos deslizamientos Que la montaña Pueda venir Y abajo Pues poner mucho cuidado Pues no queremos Que ninguna persona Pues vea en riesgo Su vida Y mucho menos su integridad Entonces Ahí esas afectaciones Ahorita vamos a estar Averiguando Indagando Para tener mayor información Para ustedes En otros segmentos Y a través de nuestras redes sociales Y Estrella Tiene ahí a su lado Nuestro próximo invitado Así es Estamos en En compañía Del subteniente Cristian Ledesma Bienvenido El día de hoy A nuestro set de Conectados Muchísimas gracias Por aceptar este espacio A la Policía Nacional Bueno perfecto Astrid Hoy vamos Digamos a Un ambiente más familiar Con Cristian Cierto No es el tema Digamos que a veces Aunque es importante E interesante Y es necesario El tema de la seguridad De nuestros municipios Pues a veces Verlo desde la parte social Es más significativo Digamos que Cristian Digamos que Es la persona Que hace 10 meses Llegó a la localidad Para tomar las directrices De una de las instituciones Más importantes Que hay en nuestro territorio Que es la Policía Nacional Y hoy pues Viene digamos que Con un mensaje Con un mensaje No tan agradable Cierto Porque muchos O las personas Digamos están Coloquialmente Se acostumbra uno A interactuar con las personas Porque sabe que Digamos se encuentra Parte de esa persona Que lo está cuidando Un amigo Cierto Entonces digamos Hablemos un poquito También Como le ha parecido También Cristian Porque hemos tenido La oportunidad De su estadía Aquí en Urrano Como le ha parecido Este municipio Digamos en lo que lleva De su carrera Como digamos En la Policía Nacional La verdad Hermoso Al principio Pues la lejanía Cuando no lo conocía Siempre se hace uno Un poco tedioso Llegar hasta acá Pero Ya Al momento Que Llegué Le cogí mucho aprecio Al municipio La verdad Que a Uno me ha agradecido Y pues la gente Aquí es Demasiada cercana Demasiado cercana A los policías A la institución Y pues Ese ha sido Como Lo primordial Y como El punto De encuentro Con la sociedad Con las personas civiles Que ha ayudado Pues a mejorar La seguridad Del municipio Y pues En estos diez meses Primordial La gente Los paisajes Todo ha sido Fundamental Y ha sido Muy agradable Estar aquí Durante este tiempo Y yo quiero Que también Nos comparta Un poquito Los avances Que se tuvieron En el tema De seguridad Durante este tiempo Que tuvimos La oportunidad De estar Obviamente En su presencia Desde la estación De policía ¿Cuáles fueron Esos avances O esa información Que le quiere dar A toda la comunidad Que nos está viendo? Pues En primera medida La reducción En los homicidios Eso fue fundamental Fueron Al cierre Del 2021 Fue la reducción De un 41% Lo que va Este 2022 Comparados Con el 2021 Ya van 36% La reducción Del homicidio Y la idea Es pues Que siga Mejorando Esto Cada día más Y llegar al punto Que tengamos Cero homicidio En el municipio Eso ha sido Como lo fundamental Y lo más importante Y la reducción También El mes anterior Quedar como la estación Más operativa Del departamento En cuanto A la relevancia Pues de los casos Que tuvimos Pues acá en el municipio Otros también Pues que se Realizaron en las Jurisdicciones cercanas Pero que fue Apoyado directamente O con información Directa De la estación De policía Ahorrado Con inteligencia Investigación Judicial Generada Desde la estación De policía Ahorrado Entonces pues Eso fue lo fundamental Y que ha sido Como lo que más Ha apreciado La comunidad En este tiempo Que hemos estado Acá en el municipio Es verdad Ya que habla Cristian De ese tema De esa apreciación Que tiene la comunidad Yo creo que no hay algo Más importante Para la sociedad Y para nuestro contexto Que tener Digamos Esa apreciación De seguridad Porque Normalmente Pues En un municipio Como el de nosotros Que es tan extenso Que su mayor parte Está en el área rural El miedo Y la zozobra Es definitivamente Algo Que nadie quiere ¿Cierto? Vivir Como lo veíamos En estos tiempos Pero que se salen De las manos Pero sin embargo Digamos que Lograr esto también Cristian Es parte De hacerse cercano A la sociedad No, es que el apoyo Con la comunidad Ha sido fundamental Todo el Yo diría que el 95% De los casos Ha sido porque la comunidad Ha confiado en nosotros Ha querido acercarse Pues nos ha dado los datos Y ese ha sido Pues también Uno de los trabajos Más Más complejos Pero que más satisfacción Satisfacción causa Es poder acercarnos A la comunidad Y que ellos vean No solamente El comandante Porque yo solamente Lo que hago Es como Enfocar O liderar Pues mucha gente Que está bajo mi cargo Pero que ha dado Resultados positivos Esa organización O la forma De trabajar Inteligentemente En contra De estos grupos Delincuenciales Que está demostrado Y en el área Preventiva también Entonces pues eso Es lo que más Satisfacción Pues nos causa A nosotros Como policía Y pues Bajo con esta Esta responsabilidad Que tenemos De ayudarles Falta mucho Falta mucho Pero Queremos Esa es la intención Seguir Trabajando Por Por el municipio Y pues Eso ha sido Como lo fundamental Justamente Usted nos habla Acerca De esa cercanía Con la comunidad ¿Ha habido Digamos Algún cambio Cuando usted Llegó Como venía La cercanía De los surraeños Con la institucionalidad Y como Se encuentra Digamos En este aspecto Ahora pues Que usted va a ejercer Esta labor Desde otro lugar La verdad Pues ha sido Ese fuera Como mi objetivo Desde el primer día Que llegué Poder Acercarme A la comunidad Y que confiaran En la institución Lastimosamente Por un montón De cuestiones Políticas Sociales Si ha visto Esa separación O distancia Con distanciamiento Con la policía nacional Lo que hemos tratado De hacer Pues A todos No ser así Con todas las personas Pero En su gran mayoría Era enfocarnos A que la comunidad Confiara en nosotros Confiara en mi Pues como cabeza Visible de la estación Y un trabajo Que venía Muy bien Realizando Pues mis antecesores Y esa era la intención Principal Pues que se tenía En el municipio Porque desde eso Se empieza A disminuir Esa Esos grupos Delincuenciales Cuando ven que hay Como una muralla De contención Por parte De la fuerza pública En la parte De transparencia Anticorrupción Que siguen Existiendo casos Pero Lastimosamente Uno no puede Tapar eso Pero la intención De nosotros Fundamental Fue siempre Esa Que la comunidad Pudiera llegar Donde nosotros Con toda la confianza Del mundo Bueno Eso es básico Se habla ahorita Del tema De la reducción De los homicidios Pero también Que lo veíamos Ahí en pantalla Ahorita Las fotografías Las imágenes El tema De las capturas También Indispensables Porque Pues digamos La aprehensión De aquellas personas Que no quieren Hacer las cosas Por la vía legal Que digamos Están Sufructuando A costa De nuestros jóvenes De nuestras familias Pues también Es importante Hacerlo Porque pues En últimas Ese tipo de acciones Que hace la policía Nacional Pues con la colaboración Y con el apoyo Del ejército De la CIN Y de todos los grupos Investigativos Es trascendental Para también La seguridad De nuestro municipio Digamos que Todo eso es Válido Importantísimo Para velar El tema De aquellos Que no quieren Hacer las cosas Por la vía legal De aquellos Que digamos Quieren las cosas Fáciles Siempre va a existir Pero que bueno Que digamos Se haga ese trabajo Tan oportuno Por parte de la policía Bueno Esa transición Y por qué Cristian Entonces Se va del municipio Pues uno entiende Que ustedes Digamos Están ahí Como cuando uno pone En el reproductor El tema Aleatorio Cierto Para que no se repusca La que siga Sino que Va y cae por allá Ustedes nunca saben También finalmente Donde van a terminar Pero digamos Que la transición Es necesaria Como ustedes Como institución Sí, claro Y obviamente Nosotros tenemos Unos ascensos Tenemos que Dentro de nuestra Carrera institucional Ascender Y pues Ya viene Pues siendo Después de 10 meses Que se trabajó duro Que se quiso Hacer mucho más Pero que Tratamos de dar Lo que más pudimos Pues para que El municipio Estuviera un poquito Más seguro Y yo creo Que se logró Se superaron Algunos objetivos Con estadísticas Que 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 me había trazado En el momento En que llegué Al municipio Y pues uno Primero queda Satisfecho Por el trabajo Gracias pues A que el municipio Y que la comunidad Confió en mí O confió pues En la policía En la que yo estoy Liderando En este momento Se pudo Dar Muy buenos resultados Y gracias a eso Fue que De parte del comando De departamento La cabeza De mi coronel Está Como jefe Me postularan Por un grupo De investigación Pues dentro De este Dentro de este Proceso Pues tan bonito Que es Ser oficial De la policía Y pues que Lo invito A todos los jóvenes Que nos quieran Acompañar En la institución Y que Fue la intención Y que hubiera querido Quedarme muchísimo Más tiempo Pero Voy para Bogotá Tres meses A hacer curso Ascenso Y de ahí Volveré aquí Antioquia Dios quiera Si Dios quiere En otro rol En otro rol Desde el área Investigativa Ojalá que en el Suroeste Antioqueño Pudiendo acompañar A los urraeños Y pues quedan Con un amigo Y un urraeño Más Acá Bueno ¿Será que desaparece Este subteniente Y que sigue por ahí? Teniente Teniente efectivo Ya pasan las dos rayitas Acá Esa carrera Oficial es ¿Cuál? Empieza donde Y termina donde? Subteniente Teniente Hasta llegar Al grado de general Que es la ilusión De todos Los oficiales Pues de todas Las que entramos A hacer carrera En lo militar O en lo policial Es llegar hasta El punto más alto Pues el objetivo Es poder algún día Volver ya como Director de la policía ¿Por qué no? Algún día Poder hacerlo Que bueno Obviamente tener Esos sueños Y que todo sea En pro De servir A la comunidad Y a la sociedad Como usted Nos lo ha venido Expresando Y pues justamente Para eso También Quería El espacio Para que Todos los televidentes Lo escucharan Así que ¿Cuál es ese mensaje Que les quiere dejar A todos los urraeños Que nos ven Sea a través De las redes sociales O desde sus hogares Lugares de comercio A través de la televisión? Darles las gracias Eso La verdad Pues he estado Ya en varios municipios Durante estos cuatro años Pues que Que llevo Ejerciendo como Subteniente Comandante De varias Estaciones Y Le decía Alguien ahorita Que me va a hacer falta Al pueblo De verdad que es La manera De que la comunidad Se acerca a uno Cómo hace las cosas El clima La geografía Todo Todo Absolutamente Todo Me va a hacer falta Y creo que ya De los pueblos Que he estado Este ha sido Como el punto De quiebre En mi carrera Por los resultados Y por el acompañamiento De la comunidad Darles las gracias Decirles que cuentan Siempre De pronto A muchas personas Que les di mi número Ya No estaría acá Pero cualquier tipo De apoyo En situaciones Especiales Que tengan Acompañamiento De pronto Indicarles Cómo Cómo se lleva Será con todo El gusto Del mundo Y que Urrao pues Ya me volvió Espero volver Como un hijo Acá Y como un urraño Más Ah bueno Eso le iba a decir De pronto Como dicen Por ahí Para cierto Departamento Y cierto Municipio De Colombia Se vuelve A pegar la rodadita Claro que sí Donde esté Tenemos que volver Si alcanzo A las fiestas De pronto Estaremos por acá Ah bueno Como visitante Ah sí Así Perfecto Yo lo disfrutando De todo Como debe ser Así es Este paraíso Escondido Definitivamente Enamora Todo el que llega Y cada día Con sus paisajes Avances Nos sigue sorprendiendo Más Muchísimas Gracias Por haber venido Por haber dirigido Estas palabras A toda La comunidad Obviamente Y pues Se sabe Que se les desea Éxitos Y pues Las tierras urrañas Son bienvenidas Para todo el que Desee volver Oiga pues Astri Y también pues Queremos agradecerle Ya desde Como canal Como digamos Ciudadanos Como parte De este terruño Que tenemos Que se llama Urrao Pues por esa presencia También Porque Y la entrega Que tiene usted Y cada uno De esos hombres Que están allá Yo le digo a la gente Que no es tan fácil Uno desde la casa Tiende a generar crítica Decir Pero por qué No llegó Por qué hasta ahora Pero imagínese usted Un municipio Que estamos bien Mal contados Que yo creo Yo creo que estamos Por ahí en los 50 mil Aunque el censo Diga que 31 mil Yo no sé qué Por eso estamos Más que mal contados Supongamos pues Porque desconozco La cifra Por ejemplo 40, 50 efectivos De la policía Entonces es muy difícil Estar pensando Que está pensando También el otro Allá donde ir A hacerle daño Al otro Ir a robar Entonces digamos Que esa tarea Es difícil Por eso Entonces también Queremos agradecerle A usted y a cada uno De los miembros De la policía nacional Que hace presencia En el municipio de Urraba Pues por estar al pendiente De los urraños Porque mal que bien Aunque se generan Las dificultades Como usted lo manifestaba Ahorita Siempre están en pro de eso De velar por la seguridad De nuestro municipio Pues esa fue la intención Desde el primer momento No fue suficiente Y yo sé que Toca seguir Con este esfuerzo Y la persona que llega Es compañero mío Y es excelente ser humano Y también sé que va A realizar Un esfuerzo Al máximo Para que el municipio Esté en perfectas condiciones Y pues Ya me considero Urraeño Y quiero volver aquí Al municipio Y darle las gracias Pues a ustedes Como comunidad Como canal Que muchas veces Pues uno no logra Atender todo Que de pronto Hubo errores Pido disculpas Por eso Pero que vimos Todo el esfuerzo posible Y aquí quedan Unos excelentes policías Que van a seguir Realizando Su labor Muy sacrificado Pero con muchísimo amor Muchísimas gracias Subteniente Por habernos pues Acompañado Y haberse Dirigido A todas las personas Como lo mencioné Anteriormente Y pues obviamente A todos los televidentes De Conectados Que como cada ocho días Nos sintonizan acá Porque esto es un equipo Nos ven a Faudian Me ven a mí Pero detrás de cámaras Hay un despliegue De producción Realmente Que trabajamos Con mucho cariño Para que todos ustedes Se enteren Y estén actualizados De lo que ocurre En nuestro territorio A través de nuestra Diferente programación Muchísimas gracias Por habernos Sintonizado Y pues obviamente Esperamos que lo Continúen haciendo Bueno y también Queremos agradecerle A Carlos A Cristian Que finalmente Hoy pues también Genera esa despedida Para toda la Comunidad Desearle como usted Desearle como usted Desearle ahorita Éxitos en su carrera Que claro Que cuando menos Piense aquí Full general En Urrao ¿Sí o no Cristian? Perfecto Muchas gracias Y bueno También queremos Invitarlos para que A continuación Después de que Finalicemos Conectados No se pierdan Camine Vamos ¿Sí o no? Andrés y Víctor Se fueron para La Reserva de Proaves Conocida como La Reserva de Colibrí Digamos donde también Hay un escenario Perfecto Natural Donde podemos disfrutar De ese ambiente De esa paz natural Que hay Con el tema De las aves De la fauna De la flora Y que finalmente Pues también Eso es lo que queremos Nosotros desde Oporte de la Visión Visibilizar cada rincón De nuestro municipio Entonces ahí Esa y media Tendremos en detalle Esta gira Que eso fue como De ocho días Comieron tamal Llevaron ¿Qué? Sopa en hoja Eso mejor dicho Sí Eso mejor dicho La pasaron Bueno Ese muchacho La pasan Oiga Víctor Oiga Sacamos a Víctor De este negocio ¿Sí o no? Porque se vaya a pasear Muy bien Perfecto Agradecerles a ustedes Ya saben que Nuestro horario habitual De atención en la oficina Es de lunes a viernes Desde las ocho de la mañana Hasta las cinco de la tarde Horario continuo Y también los días Sábados Desde las ocho de la mañana Hasta las dos de la tarde Ahí están las muchachas dispuestas Quiere tener internet Bueno el internet Está complicado ¿Sí o no? Porque pues no hay cupos Pero si quiere también El servicio de televisión Pues pueden venir Inscribirse Mario Cualquiera de los muchachos Los técnicos van Los visitan Le dicen cuánto le vale Y finalmente Ustedes pueden disfrutar De nuestra programación Y de todos los canales Que tenemos Para que disfruten En la parrilla de programación Pues entonces No siendo más Nos vemos dentro de ocho días Aquí con más En Conectados Chao Ya Gloria Ojo pues Con el buñuelo La rosca El pan de quesita Esa vaina La rosca 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 Gracias por ver el video.